Entre proyectos de cambio y realidades de continuidad, así prosigue la vida en Colombia. En curso, en el Congreso de la República, diversos proyectos de ley con los cuales se pretende torcerle el cuello al dominio del poder tradicional, oligárquico, bancario y especulativo. Intentos de reforma resistidos por las fuerzas de la tradición y ninguno de esos proyectos con seguridad plena de salir aprobado, como lo requieren las mayorías nacionales. Y mientras las neblinas del poder económico, financiero y político se niegan al giro necesario, en la calle de diversidad de ciudades, así como en zonas rurales, los atentados contra dirigentes sociales no cesan. Los paramilitares, además, esgrimen sus fuerzas en el Bajo Cauca y pulsan al gobierno a que lo reconozca como factor político. Una realidad que pesa cada día para las mayorías, sobre todo en sus bolsillos con el alto costo de vida. Una realidad, padecían muchos hogares en los que a duras penas los pocos ingresos permiten consumir dos de los tres alimentos básicos que todos los nutricionistas reclaman como indispensables para una buena salud. Veamos esta y otras realidades de aquí y de más allá. El apretón del bolsillo. De acuerdo con el DANE, y a diferencia de las cifras registradas en el 2021, en el país hubo un aumento de la inflación de casi el triple durante el 2022. Para enero del 2023, la tasa anual alcanza el 13,25% y la mensual fue de 1,78%, jalonada durante este mes en buena medida por el incremento en el transporte, que fue del 3,98%. En marzo, el ministro de Hacienda anuncia que esta tendencia empezará a caer a partir de marzo o abril. Ojalá así sea, pues el apretón en los hogares incrementa la desconfianza en las promesas del gobierno del cambio. Un aumento inflacionario con mayor impacto sobre los alimentos y bebidas no alcohólicas que recibieron un mayor golpe con un 27,81%, seguidos por los restaurantes y hoteles, transportes, prendas de vestir y calzado, que tuvieron un pico muy alto en diciembre del año 2022. Durante los primeros meses de 2023, las alzas se incrementarán en los servicios públicos, arriendos, salud y educación. Son incrementos con mayor afectación para los sectores populares, pues variedad de alimentos son golpeados en mayor porcentaje. Para el pasado mes de febrero, y según el DANE, los tubérculos como la racacha y el ñame presentaron un aumento del 109,84%, mientras que la cebolla presentó uno del 106,81% y la yuca del 88,08%. A su vez, el arroz subió 54%, la papa 33,77%, el plátano 64,12%, la carne de res, que en el 2021 se conseguía la libra de 8,000, ahora difícilmente puede comprarse a menos de 16,000. Y en enero, el DANE informa de su impacto con el 20,21%. Por su parte, la libra de pollo está en 12,000 y con tendencia al alza, y la panela, base del agua de panela y de amplio consumo en los hogares populares, aumentó en un 4,28% su precio en las tiendas. El huevo, que en muchos hogares reemplaza la carne, que para el 2021 podía comprarse a 300 pesos, ahora cuesta hasta 650 o 700 pesos. Y la leche, tan popular sin ser necesaria según muchos profesionales de la salud, en el 2021 se conseguía el litro en 3,500, ahora su precio es de 5,500 pesos. En estas condiciones, no es extraño que el corrientazo ya ronde los 12,000 y más pesos, haciéndose esquivo para muchas y muchos. Como tampoco es extraño que el incremento anual del salario mínimo para quienes cuentan con trajo estable y con salario fijo ya se haya evaporado. Un incremento con mayor impacto en ciudades como Cúcuta con el 15,9%, Cincelejo con el 15,45% y Montería con el 15,35%. Un golpe al bolsillo que rompe los pantalones y batas de quienes trabajan en el rebusque sin garantía de ingresos fijos, que cada día padecen la angustia de que consigo para llevar el diario a casa. Una angustia que no parece tener tregua y que deteriora como gotera la salud mental de cientos de miles de compatriotas. Lo que no es razón, pero sí puede ser parte de la explicación del incremento de la inseguridad por las principales ciudades del país. Consciente de esta realidad, el gobierno ha tratado de neutralizar alzas y menguar en algo la carestía y para ello demandó de las empresas de energía realizar rebajas en sus tarifas, incrementadas en el 2022 en más del 25%, incluso hasta el 40% como sucedió en la región Caribe. En esa vía y ante la renuencia de esas empresas a realizar rebajas significativas, Petro anunció su decisión de tomar en propias manos las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, pretensión bloqueada por una decisión del Consejo de Estado que le dio trámite a una demanda sobre el particular. Una pretensión, la del actual gobierno, que se queda medio camino por dos razones. Primero, no busca ni realizar rebajas en otros servicios públicos como agua y transporte público, por ejemplo. Y segundo, no va al meollo el asunto en el tema energía, al no recuperar la propiedad y control del Estado de un recurso estratégico, como quedó de nuevo demostrado con ocasión de la pandemia por COVID-19, como es la energía, estatizando las empresas que hoy la venden, única vía real para garantizar el derecho humano fundamental a gozar de un bien tan esencial como lo es la energía y de reducir el impacto de las tarifas sobre la mayoría de hogares colombianos. La inflación, la carestía que potencia en la canasta de alimentos básicos, la calidad de vida, el gozo de derechos fundamentales, todo ello está a la orden del debate de nuestra sociedad y de su resolución efectiva depende en gran medida del éxito o mal resultado de la gestión del actual gobierno. Las noches en los hogares populares por estos días son más duras de lo duras que siempre han sido. Una ola inflacionaria recorre el mundo y Colombia no queda por fuera de este territorio, que es el mundo del sistema mundo capitalista. Desde hace años, golpeado por una crisis que lo afecta, pero por todos los costados. Pero de la cual puede sobreponerse no encontrarse sepultureros. Esos seres humanos que están ante el reto de unir sus voluntades, brazo y energía para construir modelos sociales a la altura de sus necesidades y sueños. Al final de la primera quincena del mes de febrero, concluyó su visita inspectora al país una misión oficial del Fondo Monetario Internacional. Ese organismo multilateral que impone su mandato división sobre las economías del sur, prologando la pervivencia, por ejemplo, del modelo neoliberal en lo económico y financiero. Llama la atención en esta ocasión que su visita y sus recomendaciones, siempre criticadas por la izquierda, ahora sean bien recibidas o por lo menos la izquierda en la mayoría de sus tendencias guarde preocupante silencio. Un mutismo también reinante ante distintas medidas tomadas, por lo menos polémicas, del actual gobierno. Un mutismo que va labrando en la opinión público un mensaje poco educativo. Cuando la izquierda es oposición, todo está mal. Y cuando somos gobierno, todo está bien. Un comportamiento político que coloca en tela de juicio su ética y deja al margen la preocupación por el factor educativo, que debe ser parte de su agenda diaria. En sus valoraciones, el FMI, por ejemplo, da su bienvenida al ajuste fiscal proyectado para el 2023 por parte del actual gobierno. Es decir, avala el apretón en el gasto social, algo que está mandado por la llamada regla fiscal, el mecanismo que impide que el gobierno supere ciertos márgenes en la inversión total y cuyo déficit total no podrá superar el 3,8% durante este año. Una medida polémica, por lo menos, pues es reconocido que en sociedades como la nuestra la economía depende en gran medida de la inyección de recursos provenientes del gobierno. Inyección que le da energía a la economía y vida diaria de los sectores populares, bien con la construcción de obras públicas, creando empleos para mano de obra poco calificada o subsidiando ciertas actividades sociales, entre otras tantas cosas. Según el FMI, un gasto desmedido potencia la inflación, pero la realidad enseña que una falta de gasto o inversión social afecta a los sectores más populares. En un gobierno que apuesta al cambio debería existir una política económica menos rígida, más imaginativa, apostando siempre a que los sectores populares, sin quedar dependientes de subsidios, ganen cada día mejor calidad de vida. Para lo cual, inyectar recursos a la construcción de una economía popular lo más amplia posible, por ejemplo, sería la vía. Y eso no es posible hacerlo si estamos sujetos a la llamada regla fiscal. Hay que salirse de su formato con pesar o aval del FMI. En esa misma senda de control del gasto social, el FMI avala que la política monetaria en marcha sea y siga siendo restrictiva más allá del 2023. En ese campo avala, por ejemplo, el alza de tasas de intereses para contener el gasto de los hogares y así controlar aún más, según la ortodoxia neoliberal, la inflación. Una medida por lo menos polémica, ya que los hogares populares viven al día y requieren mayor consumo para mejorar, por ejemplo, su dieta alimentaria, mejorar la calidad de las casas o edificios donde habitan, poder costear los gastos de todos sus miembros, en especial quienes cursan estudio, entre otras urgencias cotidianas. Y para ello requieren fuentes de empleo y mejores ingresos, lo cual depende de una política económica más dinámica y orientada a potenciar el ingenio popular, el mismo que ha permitido que el país supere muchos de sus bloqueos estratégicos. Por ejemplo, edificando los barrios donde van a vivir los migrantes llegados desde el campo que no han dejado de hacerlo desde la década de 1960. ¿Es posible avanzar en esa senda conteniendo el gasto del gobierno central? Difícilmente. En cambio, ampliándola se dinamiza la economía popular, que es la mayoritaria en el país y por lo tanto se alcanzan mejores condiciones de vida. Callar por parte de la izquierda ante esta realidad no ayuda al gobierno del cambio a caminar por esta senda de necesarias rupturas. Los gobiernos pueden tener buenas intenciones, excelentes proyectos de ley, pero para hacerlo realidad y no depender de las coaliciones en el legislativo, requiere el apoyo abierto, decisivo, movilizado de las mayorías sociales. El silencio de la izquierda y la renuncia al debate público dificulta o desanima, por lo menos, esa necesaria movilización social. El debate sobre el neoliberalismo debe hacerse cotidiano, no solo en lo económico, sino en todos los planos, pues en lo cultural, por ejemplo, su impacto es trascendental. Guardar silencio ante algunas de sus manifestaciones, en este caso la economía y financiera, a pesar de lo que pueda creerse, no ayuda en nada al gobierno y sí permite que la ortodoxia económica siga al mando. Ese debate deberá abarcar todo el modelo social y asumido por todas y todos sus miembros, asumiendo la cultura como uno de sus ejes y en ella las comunicaciones, la educación, las formas de consumo, pues no de otra manera nos podemos percatar de lo enraizado que está el neoliberalismo en nuestras mentes y vida cotidiana y con ello ir descifrando las formas para irlo dejando al mar. Una acción cotidiana, permanente, para romper los bloqueos que vienen del mismo Estado, como lo permite apreciar la tercera y última entrega de la vacuna con su acercamiento a la ciberpolítica, según la cual el Estado es un sistema informático que proporciona respuestas a las peticiones que le formulen. Una similitud que también se da ante la computadora y el sistema político. Fíjese, si no. A la mayoría de peticiones que usted le hace a su computadora, esta le contesta con la imagen del relojito de arena que dice espere, para que uno desespere. Cuando se selecciona un programa, sale con otro que nadie ha llamado. A cada momento nos pide aceptar, lo que resulta irónico, porque aunque no aceptemos, hace lo que le da la gana. Con cada actualización, se pone más desactualizada. Tarda infinitamente en arrancar, pero una vez encendida, no quiere apagarse. Si quiero cambiar algo, nos advierte que es imposible, porque se trata de una copia de solo lectura. Cuando le da la gana, se desconecta y exige un laberíntico proceso para demostrar que no somos un robot, pero ella jamás nos ha probado que no es un robot, ni tampoco en realidad que sea. A cada momento se niega a abrir contenidos, porque dice que son peligrosos. Cuando más la necesitamos, validece y se pone como si no existiera. Prometió la computadora, que a través de ella conoceríamos todo, pero resulta que mientras más computamos, menos sabemos sobre ella, mientras que ella sobre nosotros sabe todo. Lo mismo ocurre con todos los gobiernos, salvo el nuestro. En Colombia vivimos tiempos difíciles, con esperanzas de cambio, pero con grandes dificultades para los sectores populares. Con restricciones en asuntos fundamentales como la dieta diaria, ahora sin seguridad de los tres golpes diarios. Algo que no es exclusivo de estos días, pero ahora se multiplicó como producto del impacto inflacionario. Es necesario diseñar otra política económica más allá de la neoliberal, para construir un futuro cierto para la totalidad que somos. Algo que depende de todos, no solo del gobierno central. Y no olvide, la primera medida para rebelarse contra el actual estado de cosas, cimentar y levantar otro modelo social, es informarse de manera adecuada. Y para ello, aplíquese la vacuna contra la desinformación, envíesela a sus contactos para que el virus de la desinformación y la manipulación de los grandes grupos mediáticos y económicos no siga contagiándonos.